Buenas noches, muchas gracias Nelson, la verdad que para mí es un placer estar aquí con este equipo, la verdad, yo vi el compromiso que tenía con todos tus compañeros en el panel y dijeron, la verdad que sería una buena conversación para terminar un viernes laboral y comenzar el teteo los viernes, porque después que uno está en COVID ya uno tiene que, tetearse vacunado. Sí, ya ese es el lema, ese es el nuevo lema y claro, comenzamos a hablar un poco de lo que fue esta pandemia para el mundo, esta pandemia exigió cambios y esos cambios vienen a traerle a nosotros los profesionales de tecnología, nos vienen a traer muchas nuevas oportunidades y muchos nuevos retos como es nuestro panel, sobre todo que para el responsable de guardar todas las información que comenzó a producirse a medida de que nos estábamos entrando en la pandemia, donde todo el sector salud pues tenía conocido, estaba trabajando en qué hacer, pues también en la parte tecnológica tuvo que empezar a trabajar en qué hacer. ¿Por qué? Porque comenzó a cambiar todos los procesos presenciales y todos los procesos de contacto a que el contacto fuera un problema y el medio y el medio más eficiente en que pudo utilizarse para poder continuar dando sus servicios a la ciudadanía, dando sus servicios a todo el ciudadano, pues fue la tecnología. Entonces, gracias a la pandemia hubo una aceleración en todo lo que fue la digitalización, estamos viviendo ahora mismo en el día a día, ya tanto los gobiernos como las empresas privadas pues han iniciado los procesos de digitalización, pero a su vez esos procesos traen consigo nuevos aspectos de ciberseguridad, traen nuevos hechos, nuevos riesgos que el administrador, el CISO, el gestor de seguridad tiene que comenzar a incluir dentro de su plan de acción y debe de empezar a incluir dentro de sus tareas, adaptarse a un nuevo cambio, nuevos escenarios, tomando en cuenta cómo aumentaron las cifras en el uso de los medios de comunicación, en el uso de los sistemas de información, en el uso de los servicios, donde había empresas que no tenían absolutamente nada o una madurez un poco, vamos a decir inicial, en su postura de ciberseguridad, a llevar esa postura de ciberseguridad a un nivel que pudiera permitir que esos servicios, si vemos los números, comenzaron a aumentar hablando de millones, tanto en el uso de las ciberseguridades, tanto en el uso de las ciberseguridades, tanto en el uso de las ciberseguridades, tanto en el uso de herramientas de comunicación, como en el uso de herramientas digitales y servicios de las empresas. O sea, decidir qué servicios poder poner disponibles, le abre a todo el profesional de tecnología de información, precisamente al personal de ciberseguridad, perdón, la posibilidad de generar nuevas medidas de control, la necesidad de generar nuevos recursos que van a facilitar que ese proceso, que anteriormente lo hacíamos de manera presencial y ahora estamos de manera remota o virtual, pues sigue siendo igual de eficiente y efectivo para el usuario. Cuando hablamos de ciberseguridad y cuando hablamos del COVID-19, vemos cómo todo fue tocado por el COVID. Igual, todo es tocado por un gestor de ciberseguridad usable, de gestionar todos esos controles y todas esas medidas que van a sumarle al funcionamiento de las empresas. Si vemos, quise poner esta gráfica porque creo que es la manera más visual que nos permite ver cómo el COVID coloca un cambio en todos los procesos. Igual la ciberseguridad viene a tocar todos sus procesos y agregarle valor, que fue uno de los principales retos y ha sido siempre uno de los principales retos, ver seguridad como un agregado de valor que va acompañado de la estrategia de la empresa y que le suma un valor. Porque si vamos a ver un tema y podemos ver un ejemplo puntual en el tema del consumo de compras online, por traer aquí una situación, fue el aumento de compras online después del COVID y en el proceso que vivíamos, la pandemia, pues se fue elevando cada día más. Y lo sorprendente a esto es que usuarios que antes no tenían esa necesidad, comenzaron a aprender y hacerlo, lo que provocó que usuarios que no usaban algún portal para compra online, pues comenzaran a utilizarse y ese portal va a requerir tener mayor control, como que empresas que dan este servicio tuviesen que aumentar su plantilla de empleados para poder entrar a demanda. También hay que ver un poco sobre los delitos cibernéticos, aprovechando el miedo, la desinformación, la cantidad de información que comenzó a salir a la luz, pues vamos a poner que tenemos especialistas en informática ociosos que aprovecharon esa situación para generar también nuevos servicios o nuevos riesgos que van a darle ese reto al oficial para asegurar todo el tema de información. Como mencioné al principio, las nuevas tecnologías y la aceleración que nos trajo con la pandemia para digitalizar todos nuestros procesos, además de que este nuevo estilo de negocio, son nuevas formas de negocio, lo que piden es más disponibilidad y procesamiento, cada día requieren más procesamiento de información para poder tomar decisiones, pues traer todos esos procesos regulares o módulos regulares a un proceso nuevo, digitalizado y virtual, podemos hablar de la educación, cuando comenzamos a hablar de darle a nuestro país una educación totalmente virtual, pues también nosotros como oficiales tuvimos que sentarnos a pensar en cómo vamos a garantizar el bienestar de nuestros usuarios, la seguridad de la información de nuestros alumnos. Se ve, uno de los puntos más importantes es evaluar y volver a adaptar todos nuestros procedimientos, nuestras políticas, nuestros controles a todos los escenarios, ver, analizar todo este mapa de riesgo que se altera o se genera unas nuevas oportunidades, fortalecer todo el tema de gestión de identidad organizacional, donde voy a definir quién va a acceder, cómo vamos a acceder, el tema de difundir la información, ahí donde debemos ayudar al usuario con una concientización, o sea, una de las oportunidades que surge aquí es, tengo que capacitar a mi personal para que sepa los conceptos básicos o temas básicos de ciberseguridad, para que sea también un apoyo a toda esta nueva ola. Y esto trajo consigo dos escenarios centrales, y es donde quiero dejarlo abierto, porque sé que mis compañeros van a darle ahí un poco más de detalle. Tenemos dos escenarios, aquellas empresas que tenían un nivel o una postura de ciberseguridad que le tocó reevaluar sus controles, reevaluar sus medidas, recalificar todos sus alcances de acceso y mejorar lo que ya tenían, a aquellos que no tenían absolutamente nada y tuvieron que empezar a identificar todos sus hichos, identificar todos sus activos de información y sus procesos, y comenzar un proceso desde cero de digitalización, incluyendo los elementos y los componentes de ciberseguridad, y implementar esas medidas ayudando a mantener una experiencia de usuario efectivo. Entonces, creo que ahí vemos el reto principal, pues, tengo que tener, saber todo lo que tengo y cómo voy a asegurarlo para mantenerme o para mantener a mi usuario dando el servicio y que sea un servicio, una experiencia efectiva, y la oportunidad de poder mejorar y tener un mayor apoyo de la alta dirección a la hora de tener que hacer una reestructuración a nivel de la implementación y la revaluación de controles. Muy bien. Señores, todo el que tenga preguntas y dudas, ya ustedes saben que tenemos nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas al final. Ustedes la escriben, nosotros la vamos a estar leyendo en el orden que van siendo formuladas. Este, Zaira. Zaira, perdimos como el audio. ¿Me escuchas? Ahora sí te estamos escuchando. Estaba, dije, caramba, perdimos como el audio de Zaira, ¿verdad? Entonces, vamos a interactuar un poquito sobre la oportunidad, ¿verdad? De la seguridad de los negocios post-COVID ya más adelante. Tenemos como una, ¿verdad? Tenemos un área donde vamos todos a compartir. Entonces, ahora vamos a continuar con el ingeniero Osvaldo Larancué. Larancué, que Obardo, señores, para que ustedes vean, él es el presidente del Internet Sociality. Así que, cuando ustedes se inscriben, él es el encargado de a ustedes aceptarlo dentro del capítulo. Y como ustedes son, son el ITRA y vienen del ITRA, ya ustedes saben que tienen su, tienen su asiento ahí, ¿verdad? Prácticamente seguro. Osvaldo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Nelson, por permitirme compartir con este escenario, con esta gran audiencia del ITRA y entidades relacionadas. Un saludo a todos los estudiantes, tanto como Internet Society, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Como también en INTEC, como parte de la carrera de ciberseguridad, me da mucho gusto compartir en este escenario y son bienvenidos. Los estudiantes del ITRA siempre son muy talentosos y contamos con, cuentan con muchas capacidades y las facilidades allí para, para compartir. Bueno, pues rápidamente voy a compartirles la, una breve presentación. Yo no, no pretendo ser muy extenso en estos temas, pero quiero mencionar que cuando hablamos de presupuesto, hay que poner, hay que crear un contexto. Porque usualmente el presupuesto no surge, ah, no, quiero comprar un Firewall, quiero comprar un nuevo Switch. O sea, no, no funciona así el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que, que tienen diferentes niveles de madurez, ¿no? Entonces, si tienen diferentes niveles de madurez, en el uso de las tecnologías digitales para su desarrollo, entonces implican diferentes niveles de inversión a las que tienen que se dedicar. Por lo tanto, vamos a pasar rápidamente por un tema contextual en este sentido. Pero antes mencionar que, en efecto, como tú has referido, Internet Society, básicamente una asociación privada de carácter civil, incorporada, que busca el uso abierto y universal de Internet para todos, ¿no? Fomentar el estudio y la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones para el beneficio de la sociedad. Allá en el, en el parque cibernético, de hecho, tenemos, estamos implementando un punto de intercambio de tráfico de Internet, una infraestructura de red muy avanzada y organizamos diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, en los próximos días vamos a organizar un, un certamen, un hackathon sobre criptografía, que es bien interesante y le vamos a hacer llegar la información. Bueno, entrando en contexto, básicamente recordemos que toda organización tiene un nivel, una, una jerarquía. Siempre está los niveles gerenciales o de alta gerencia, ¿verdad? El nivel táctico, que usualmente soporta las decisiones, y el nivel operacional, que usualmente son los analistas, el equipo de apoyo que permite lograr diferentes alternativas, ¿verdad? Implementa los diferentes elementos. Veo qué pasa, cada organización tiene que establecer un plan estratégico, es decir, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son las características? ¿Y cómo voy a llegar allí? ¿Verdad? Dicen que es mejor tener un mal plan que no tener plan, porque el plan es como una brújula para decidir hacia dónde tú te diriges, ¿no? Entonces, en el ámbito de las tecnologías digitales, el lograr desarrollar, el crear tecnología, lo que busca es básicamente el crecimiento de la organización. La tecnología no está como un área aparte, que está desconectada en su naturaleza de la misma. Sirve para mejorar la comunicación con los clientes, para acelerar las tomas de decisión, para analizar cuál es el contexto en que se dirige. Pero en la medida en que adaptamos tecnología, tenemos, y que se crean los planes, el área de tecnología tiene que estar involucrada en esas definiciones, porque cada decisión de esta implica riesgos informáticos que tienen que ser mitigados a través de una alineación, ¿verdad? ¿Qué tú quieres, empresa, para llegar? ¿Qué infraestructura necesitamos? ¿Y cómo la protegemos? Entonces, esto implica que toda organización tiene que establecer un plan estratégico, analizando cuál es la situación donde son fuertes, en cuáles son sus niveles de madurez, y en el ámbito de tecnología, ¿para qué están utilizando la tecnología? ¿Para enviar correos? ¿La están utilizando para hacer proyecciones apoyado en Excel? ¿O tienen un sistema informático con una red interna que permite conectarlos a todo a través de un sistema que requiere proteger los datos, que requiere que se proteja, que se mantenga activo y en continua operación, ¿no? Entonces, conociendo esto, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades en base a lo que ya contamos, también hay que identificar cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos a los que estamos enfrentados, así como qué debilidades necesitamos en mejorar, ¿verdad? Por lo tanto, el presupuesto es el instrumento que sirve al área de tecnología de la información, pero léase, la empresa, para proteger sus activos digitales, ¿no? Y para esto, es importante señalar que existe preguntas claves, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión ideal para proteger mis activos digitales? Sin duda, si me dan todo el dinero posible, yo voy a proteger mi empresa contra todo, pero ¿cuánto cuesta eso, no? ¿A cuáles recursos debo enfocarme? ¿Debo enfocarme a infraestructura? ¿Debo enfocarme en un gerente que tenga esas capacidades o una empresa que me brinde ese servicio? ¿O debo de educar a mi personal para formarlo, verdad? ¿Necesito actualizar software o mejorar políticas de acceso? ¿Contratar un recurso interno, externo o de medio tiempo, no? Bueno, hay una, esta, esta entidad, SANS, ha creado desde hace algunos años, ¿verdad? Una, una lista de los problemas más críticos que viene desarrollando desde, desde principios de la década, ¿no? Lleva la versión octava, ¿no? De una serie de problemas críticos que en la de la ciberseguridad deben de ser atacados. Comenzando, está en el orden, ¿verdad? De importancia a través de diferentes encuestas y diferentes eventos donde identifica 17, 18 elementos, ¿verdad? Comenzando con el inventario del control de activos de la organización, pero básicamente el control de activos digitales, ¿qué es lo que yo quiero proteger? ¿Cómo? ¿Y cómo voy a proteger los datos, verdad? Entonces, cada uno de ellos puede plantear una pregunta para que la persona, ese dinerito que va a recibir para enfocarse en proteger su organización, lo divida entre 17 variables que tienen que ser trabajadas, pero lo ideal es que de cada una de ellas haya un proceso natural de construcción de una conciencia sobre qué debo de proteger, cómo y bajo qué mecanismo, ¿no? Aquí vemos, después de los inventarios, protección de datos, configuración de activos, gestión de responsabilidades, es decir, los niveles de autorización, ¿verdad? Para acceder, el control del acceso, la gestión continua de las vulnerabilidades, el logs de auditoría, la protección de la web y email, inversión en antivirus, recuperación de datos, gestión de infraestructuras, defensa y monitoreo de la red, concientización y desarrollabilidades en ciberseguridad, gestión de prestadores de servicios y obviamente los, los acuerdos de, de servicios que tenemos que tener con esta empresa en momentos críticos es fundamental, qué software debo adquirir para prevenir la seguridad de la aplicación, la gestión en la respuesta a incidentes y análisis de vulnerabilidades, ¿no? Esos 18 elementos son, se debe de distribuir el presupuesto de la forma más eficiente posible para lograr mínimos, ¿no? Pero básicamente esto no implica. Gracias. 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 Gracias.